Música Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguno no sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo este viento a cosas las que navegamos Y las volamos Y una frío a veces ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumita de guac Esta estructura vale 30 y car No puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver, los carros y el tren Esas estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, es un cocaín Me gusta el amor, pero es el merced De ser nuevo y ahí se deja querer Le gusta a Dios, quien quiere mi cartier Oh, 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 oh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Vamos! Las gafas están hablando de un petits ¡Suscríbete al canal! 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 Ateraron la clave en caliente Desafanaron Me gusta el amor Pero es el merced De ser muy bella y se deja querer Le gusta de a quien quiere mi cartier How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can't see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the flowers Once números de suerte Siete bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el racer Máscaras polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy fresón Pero en Egipto si ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Máscabélicos sonando las güeras bailando con bits malandros Pobre encapochada bélica no pasa nada Nadie las para ¿Quiénes son? ¿Qué son mis mitos? Me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton Trae un pro cabrón Todo un periño le diga Galentes en la cara Estus y lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.